pues bueno gente el gameplay del ww 2k 22 que me lo compré el otro día llevo unos pocos días jugando y hoy se va a decidir el primer true skater champion que tengo ya el cinturón preparado también obviamente van a participar en este combate se va a ser un elimination chamber ahora explicaré por qué pero claro realmente los true skaters somos cinco porque somos bueno balar bueno espérate lo voy a simular o sea no voy a jugar yo porque si no no tendría gracia lo que quiero ver con este vídeo es quién sale campeón sin yo tener nada que ver un poco por la risa y así que lo voy a simular voy a poner joaquín de hecho voy a poner todo va a ser rando o sea el número de entrada va a ser rando aleatorio para otro skater aleatorio quién más tenemos por ahí dani flores también conocido como flash over 70 y aleatorio visto 13 aleatorio y sólo nos quedaría proteus que está por aquí por el chat bueno ramble no sé pero eliminación chamber por ahora sí joder que me estoy comiendo un caramelo tío espérate ahora ya está ya lo he roto y sólo nos quedaría proteus entonces claro lo que estaba diciendo un eliminación chamber tiene que ser de 6 entonces tenemos que poner a alguien de relleno básicamente voy a poner a alguien random que no tenga mucha media para asegurarnos que no vaya a ganar el básicamente capitán alguien sabe que en verdad bastante fuerte goku 100 de media ni de coña mario podría ser una opción optimus primpo de ser otra opción no tiene mucha media srx también spoderman es que madre mía unidepu cualquiera de estos antes había pensado a meter a winnie de pooh no sé si ponerle a él que te imaginas de que sale como campeón tío en vez de nosotros que sale spoderman como como campeón de otro skater match que puede pasar voy a meter a spoderman tío lo voy a meter como número uno para que para que vayan de ventaja o sea para que se desgaste más más básicamente voy a hacer que empiecen el primero para disminuir las opciones de que de que gane el combate vaya pero que eso quiero que sea un eliminación chamber entonces tengo que meter a un personaje más porque no sé creo que así es más gracioso que hacer un combate de 5 que sea normal y ya está lo que sea stream rule simplemente para eso mejor hago un limiton chamber y lo está más interesante intervalo de entrada lo voy a bajar 90 para hacerlo un poco más dinámico tampoco lo voy a poner 60 pero vale a ver bueno en verdad aquí los objetos de que sirven si no puedes sacarlo entrada si vamos a ver la entrada remate normal todo esto lo voy a dejar tal cual vale combate por el título sí y ahora vamos a ver el campeonato true skaters aquí está por ahora vacante nadie ha nadie ha tenido este título en sus manos va a ser la primera vez de que lo consiga world true skaters championship y creo que ya está a mí sin match a mí sin combate vamos a ver quién gana por favor que no gane spoderman es lo único que pido a ver no creo que gane él será muy raro porque va a empezar el combate él se va a decastar más y también tiene muchas menos o sea tiene muchas menos media que el resto y nosotros tenemos media 90 para arriba y el spoderman tiene 75 entonces ya me jodería que ganara él la verdad o sea sería bastante humillante pero el resto está bastante igual ahora o sea a lo mejor danny le saca un punto de media a otro por poner un ejemplo pero nos movemos más o menos por la misma media 90 90 y 92 por ahí no sé que no hay mucha diferencia creo que está tardando más encargas porque al ser personajes creados siempre tarda más pero bueno vamos a ver la entrada de cada uno por lo menos el principio de la entrada pero bueno eso llevaba siempre hace directo no sé si es el domingo creo o sea esta semana no he hecho directo ningún día me voy a tomar un poco más de relax y los vídeos de youtube lo mismo o sea creo que el último vídeo que subí fue el martes porque lo tenía ya preparado para subirlo y si no ni eso pero eso ya a partir de hoy volveré un poco al ritmo de antes a ver qué tal y esto no carga espero que no se quede pillado la verdad espero que no se quede pillado que el spoterman este no sé de dónde sale no sé si o sea no sé si es un meme de internet o algo o si simplemente un random se lo ha inventado y lo ha subido aquí al al w no tengo ni idea bueno ya parece que está cargando la barra algo ya ya está cargando sí sí esto ya está casi no sé si dejaré la entrada entera o si dejaré un poco el principio y después lo salto a ver quién entra primero bueno ahora me dicen si el audio está muy bajo o no ya he dicho antes que este vídeo me lo van a reclamar por todos lados por la música mientras no me tumben el vídeo me vale o sea mientras no me lo borren o algo espero que me lo van a reclamar o sea pero por todos lados vaya con todas las músicas que van a sonar bueno aquí está mixto 13 que no estoy diciendo nada haciendo su mítica entrada esto es muy mixto 13 de de nuevo ahí con su mascarilla negra su chándal su cuello alto de true skater media no sé no me acuerdo que media tenía 92 no por ahí creo que viene espectacular y vamos a ver si empieza a combatir ahora o si se mete dentro de de una cámara no sé si eso se ve en la cinemática esta de la entrada el cómo entran en las cámaras o si simplemente habrá un corte ahora ya está o sea por eso también lo quiero dejar un poco por curiosidad tampoco sé si va por orden en plan si mixto 13 ha entrado ahora no sé si es porque va a entrar en una cámara o porque empieza el combate a él o sea la vida en el WWE de la vida real mira mira espera que hoy se va a meter la cámara o no si si se está metiendo vale eso iba a decir que la vida real entran primero los que los cuatro que se mete que en la cámara básicamente y los dos últimos van a entrar son los que empiezan el combate bueno aquí entra Joaquín Fortez que con el Betis Atax Team Champions que ganó ayer con Proteo ojo que si Joaquín o Proteo ganan este combate tendrán dos títulos al mismo tiempo el Betis Atax Team Champions y el Crew Skater Champions así que ojo mira llevamos casi la misma chaqueta y todo increíble un pedazo de título macho más grande el título que su cabeza casi del Betisa supongo que le daré el título al árbitro ahora ¿no? antes de entrar a la cámara o qué bueno ya sabemos que Minto 13 y Fortesque empiezan dentro de la cámara los dos vale vale eso está bien aquí obviamente los más perjudicados van a ser los dos primeros que empiezan el combate porque van a ser los que más se van a cansar y más daño van a recibir entonces son los que menos tienen pero bueno puede pasar de todo vale si le da el título al árbitro y si le dispone a entrar en la cámara el Fortesque increíble bueno esto lo puedo saltar un poco ¿no? bueno se ve ahí he visto 13 de fondo y ahora entra Flashover 70 también conocido como Dani Flores procedente de España salobreña aquí viene ahí está tocando la guitarra imaginaria bueno Dani que no tiene ningún título por ahora a no ser que haga en el combate con su atuendo del vídeo de Drew Skater de Navidad el mismo bueno los pantalones creo que no son esos pero la chaquita sí así que Dani va a ser el tercero entre la cámara así que eso significa que van a empezar el combate Spiderman y o balar o broteo uno de los dos va a empezar vamos de skin bueno ahí entra con la guitarra no sé si puedo saltarme solo esta entrada es que tengo miedo de saltarme lo todo la verdad lo voy a dejar y ya está con la música de Hulu Hogan a ver la entrada la he puesto un poco random o sea yo me he puesto la de Kevin Owens porque es la que me puse cuando me creé mi personaje en el W 2019 pero por ejemplo a Dani le he puesto esta por ponérsela y y a Mixto 13 también se la puse la que tiene por el W19 la verdad que tenía la misma y y le pega le pega a ver quién entra ahora va a entrar a parar vale pues balar va a ser el último a entrar en la cámara así que te va a tocar empezar a ti con Spiderman proteo ya va avisado mira balar si este personaje es balar me hace gracia porque depende del ángulo no se parece en nada pero cuando mira un poco de perfil como que si le da un aire no se ve raro pero me ha hecho gracia ese va a quedar así mira 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 que bala es increíble no ves que dependiendo de los gestos que hace hay veces que digo coño se parece y otras veces que digo no se parece en nada pero bueno ahí va con su atuendo clásico de balar los pantalones marrones y va a entrar ya se me olvidó cambiarle las cejas ahora que lo pienso ya se me lo que se las deje así pero bueno se me olvidó y y y y y y ahora al menos no se puede quejar de que se parece al al cabo como me decía antes porque no se parece a la mierda sinceramente ahora mismo ya no se puede quejar de eso bueno y balar que va a entrar en la última cámara que queda disponible y eso lo que darán dos por entrar vamos a ver no se cuanto va de los tech combates la verdad no se si se va a alargar mucho no yo creo que no se alargará mucho porque como es un combate por eliminación si alguien le hace un pin a otro nadie va a ir a detenerlo como si fuese un combate como un fatal forway que el primero que hace un pin gana eso si que se podría alargar mucho bueno entra Spiderman increíble no había visto la entrada de este que creo que tiene una entrada genérica y ya está o sea tiene una técnica entrada y cuando crea un personaje y no y no le asignan nada o sea tiene una entrada genérica pero increíble Spiderman Spiderman es el infiltrado en este combate la verdad el único que no es True Skater se ha cobrado en este combate pero bueno alguien se tenía que colar el héroe que necesitábamos Spiderman con chancla espectacular porque como ha mirado a Mixto XIII Spiderman hay rivalidad ahí bueno y a Ballard también le tiene ganas parece ha entrado con ganas bueno y ahí viene Proteo Proteo lo último a entrar con la música de Jeff Hardy y también con el otro cinturón del Betisa ahí está increíble el cinturón del Betisa que no se le cae no sé cómo la verdad pero bueno con la música de Jeff Hardy que no sé qué música tenía en el otro W no me acuerdo por ahí la que te puse ya no me acuerdo pero sé que no era esta era de otro luchador ya se ha escuchado por ahí un grito bueno Proteo se quita su cinturón del Betisa también y se dispone a empezar el combate bueno por ahora no no deja el cinturón vale vale va a empezar ya el combate va a empezar verás tú lo que vamos vamos a ver a ver tiene más media que él sí que es verdad que es un gigante el Spiderman pero bueno vamos a ver qué pasa bueno 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 empieza Spiderman fuerte con Proteo tiene más media pero Spiderman es un gigante básicamente es una masa de carne Spiderman hostia se está haciendo una sumisión ya creo que es una sumisión eso bueno 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 pero le ha esquivado le ha esquivado le hace un poco de comentarista pasivo en este combate veis comentando pero es lo que estaba diciendo antes si esto fuese un fatal 4-way un combate del primero que hace el pin gana así que se podría arquear muchísimo porque claro estarían todo el rato parándose el pin entre ellos es que podría durar el combate una hora pero aquí no creo porque si alguien le hace el pin a otro no van ahí a pararlo o sea porque de hecho le favorece que se vaya anti-oriminado por eso no creo que se alargue demasiado pero vamos a ver vamos a ver vale pues ha ido fuera del ring ha empezado Spiderman ahí muy potente Proteo ha esquivado algún movimiento hostia le ha hecho sangre ya no llevo no llevo ni 5 minutos de combate estás salvando pero está un poco en la mierda como ganéis podemos este combate a ver no creo no creo bueno va a entrar el siguiente va a entrar el siguiente a ver quién es quien va a entrar Mixto 13 y ahora Mixto 13 ayudará a Proteo irá por Spiderman y ahora bueno por ahora si salen los dos del ring ataca Proteo Mixto 13 también va por ti Proteo estás solo contra el mundo y van los dos por ti hostia vaya a cabo me ha salido van los dos por ti esto es bullying increíble bueno ahora le has dado con Mixto 13 al otro 75 de media lo peor es que sí lo peor es que tiene 75 de media pero yo creo que eso como es un gigante pues parece que es más fuerte pero que va bueno bueno Proteo está ahí a la defensiva vale vale Mixto 13 le ataca por la espalda Proteo está ya en rojo básicamente es la barra en rojo bueno Spiderman que ataca a los dos no sé por qué le gusta estar fuera del ring a los tres o sea no se meten al ring para nada pero bueno ahí están los tres creo que solo hay cuenta de tres dentro del ring porque lo del Five Counting creo que no lo he activado ostras no sé si eso era un movimiento personal o algo pero me ha destrozado un poco vale entra el siguiente a ver quién es yo digo que va a ser Danny Flores vale venga creo que va a ser el siguiente vamos a ver no ha sido Valar vale vale eso está bien que yo sea uno de los últimos en entrar eso me viene bien bueno a ver Valar va a por Spiderman no está mirando si si o sea antes Spiderman le ha mirado mal a Valar cuando estaban entrando o sea cuando ha entrado Spiderman antes de empezar el combate le ha mirado mal y eso ya ha iniciado una rivalidad yo creo si están pegando Spiderman contra Valar hostia lo que le ha hecho mi todo preciera proteo vaya salto ostras Valar le ha hecho un remate o algo 1 2 uff Champadar acaba de entrar y está ya jodidísimo tiene la salud en rojo también bueno la salud no la barra que claro yo confundo en verdad lo que es el cuerpo el más jodido es proteo que tiene la cabeza roja pero lo que es la barra de aguante los más jodidos son Valar y proteo por ahora la salud los más jodidos pero vale proteo tiene un remate ojo creo que lo va a hacer ahora Swanton Bomb Swanton Bomb a mixto 13 y ahora se le ha cuenta de 3 1 2 uff no 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 por ahora hemos visto dos remates uno de proteo a mixto y el otro de Spiderman va a dar así o no y va a entrar el siguiente va a entrar el siguiente entra Joaquin Fortesque a ver que hace Fortesque el Fortesque creo que va a ir a por mixto si 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 directo pues no se sale del ring vuelve a entrar está con tentativo acabo de entrar y me va a hacer el puto 619 uy Spiderman macho me ha salvado la caída de Spiderman me ha salvado la caída de la masa de carne de llevarme el primer remate de la mantra punto mixto 13 macho punto mixto 13 bueno y ahora mixto 13 al ataque a proteo ojo que Valar le está haciendo el movimiento Spiderman le está haciendo suplex Valar tiene los movimientos de Brock Lesnar por si no queda claro Spiderman un poco la mierda ya como le haga el E55 Spiderman se puede ir a la calle vamos a ver pero no ahí está reaccionando Spiderman bueno Fortesque contra proteo ahí están teniendo un vuelo y eso que es un remate no sé si eso es un movimiento no sé ahora Fortesque contra Spiderman no Valar contra proteo va a entrar Dani el último que queda por entrar es Dani mixto 13 tiene un remate que es el que no me ha podido hacer antes así que cuidado bueno y Spiderman tiene otro remate vamos a ver qué pasa ahí pero por ahora están aguantando todo o sea nadie se ha ido eliminado vamos a ver qué pasa creo que el primer eliminado a eso va a ser o Spiderman o proteo que son los que me ha jodido ahora mismo la verdad son los dos más chungos bueno bueno vaya movimiento de proteo a Valar y mixto 13 le ha echado fuera a Dani le va a saltar de la tercera cuerda bueno y le hace la cuenta del tirón creo que le ha hecho el remate sí sí es el remate le va a dar el remate de Rey Misterio que salta de la tercera cuerda pues nada me ha entrado Dani se ha llevado el remate y bueno y no sé qué me está haciendo el Spiderman pero me está reventando como sea una sumisión estoy jodido hostias me ha reventado el brazo bueno la espalda también vale proteo atacando a Valar Misterio 13 atacando a Dani Spiderman echando a por la Fortesque tenemos ahí Treadual vale vale hay varios con remate ahora mismo hay varios con remate ojo Misterio 13 se va a llevar el F5 no lo esquiva lo esquiva Misterio 13 Misterio 13 está puñita en este combate y otra vez haciendo este movimiento que como digo creo que es un movimiento personal o algo y va por el remate Misterio 13 va por el remate Misterio 13 y lo esquiva Valar con la rodilla madre mía y F5 de Valar Misterio 13 madre mía este duelo Misterio 13 se puede ir a la calle Misterio 13 se va a ir 1 2 y lo esquiva joder como está el premate o sea nadie todo lo esquiva por ahora la cuenta de 3 Fortesque contra Dani si aquí resisten todos además seguramente no sé si todos pero la mayoría tendrán lo típico de esquivar la cuenta de 3 usando el remate o algo así entonces es más difícil hacer la cuenta vale y ahora Fortesque atacando a Valar por la espalda Dani no sé por qué interviene dando por culo y ojo de un babatista debe dar o sea de proteo a Spiderman cuenta de 3 uff casi casi elimina Spiderman bueno y Spinebuster de hostia pedigree que le he hecho a Mixto 13 he hecho un pedigree a Mixto 13 que le he puesto Sangrath creo y RKO Spiderman Spiderman se va ahí Spiderman se va 1 2 a tomar por culo Spiderman ahí no eliminado por mí además o sea le he hecho un pedigree a Mixto 13 y no le he hecho a la cuenta no sé por qué ha ido directamente a por Spiderman hacerle el recaud para casa si si se ha ido el que se tenía que ir primero se ha ido ojo twist of fate a Mixto 13 1 2 y Mixto 13 a la calle hostia están eliminando todo ahora mismo proteo eliminado a Mixto 13 con un twist of fate que eran 4 proteo contra Fortesque y Dani contra Valar son los duelos ojo uno Batista me voy fuera me voy fuera 1 2 ay buena 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 joder está agresivo ahora proteo madre mía tío F5 a Dani F5 a Dani 1 2 y ahora Fortesque contra Valar esto está muy intenso tío se lo puede ganar cualquiera ahora mismo menos Joaquín que está en naranja están F5 Joaquín F5 Joaquín pero el árbitro está en el suelo el árbitro en el suelo se levanta ya se levanta ya joder me voy fuera tío 2 no sé cómo no me han eliminado ahí no sé cómo no me han echado pero está yendo más rápido el combate de lo que he pensado o sea está muy dinámico me va a hacer el remate proteo si lo esquiva Joaquín Fortesque con el rodillazo madre mía Dani y Valar sigan ahí en lo suyo luchando entre ellos vale ahora han cambiado Eric va a Valar Eric va a Valar 1 2 y lo esquiva joder macho tío lo están esquivando todo ahora wow era esa era esa tío pero es que eso bueno y se salen del Riddle of 2 no sé por qué o sea está fuerte es que luchando contra por ti y de repente va a Valar y le hace un recado increíble bueno y ahora sigue luchando entre ellos nadie tiene remate ahora mismo pero Fortesque se acaba de comer un twist of fate movimiento personal y ahora proteo si tiene remate proteo no sé que le ha hecho Fortesque y bueno Valar y Dani sigan ahí lo suyo otro son top bomb y otra esquiva de Fortesque con la rodilla madre mía la intensidad de esto ahí está ahí está épico esto bueno proteo no sé qué hace se lo lleva de esquina y bueno Valar le está haciendo sub la Dani Dani está fuera yo creo que me le haga la cuenta de 3 ahora hostia en la CFE 5 proteo ha ido por el proteo directo tío en vez de seguir con Dani proteo está fuera 1 2 y lo esquiva no sé no sé cómo la esquiva o esa la verdad chamarte gracia en plan está luchando entre 2 y de repente si va por otro y le hace el remate por la cara es súper random bueno y Fortesque no sé qué coño está haciendo ha subido a la esquina a por Dani Dani lo esquiva y ya está ok bueno y Valar o sea proteo dándole los go a Valar interesante vale vale a mí que me echen del ring ahí no me pueden hacer la cuenta ahí fuera y se queda ahí Joaquín para luchar entre 3 vale suplex a Dani proteo sale y Joaquín entra Valar sale Valar bueno entra Joaquín sale no sé qué coño están haciendo Joaquín intenta agarrar a un fantasma que no está en el combate y bueno proteo pues le echa contra la celda ok tío Valar contra Dani Dani lo esquiva llevan un buen rato estos 4 ninguno cae eliminado Valar le va a saltar a Fortesque a ver si Fortesque reacciona y lo ha esquivado Fortesque hostia Dani se ha comido la cuerda Dani no sé cómo nos ha partido el cuello le esquivo al R.C.O. Valar le esquivo al R.C.O. y Bongo Batista Dani hijo de la noche Bongo Batista Dani 1 2 Dani está fuera y me va a estar haciendo la cuenta a mí Joaquín no puede ser me han hecho las cuentas las dos a la vez pero tío ha echado Dani Valar ha echado a a Fortesque quedan dos el próximo que haga el pin se lleva al Trollskater Champions Valar tiene un remate ahora mismo y le ha hecho el F5 por D.O. Valar va a ganar el campeonato pero tío antes esquiva una cuenta de 3 esta no la va a esquivar 1 2 y lo esquiva hostia no sé cómo lo esquiva antes esquiva un remate también así y yo pensaba que esta vez no pero sigue sin combate hostia le ha hecho sangrar a Valar pronto que también estaba sangrando desde el principio del combate Twist of Fate ojo le puedo hacer la cuenta ya va a poner suelto va a poner suelto esto puede ser el último el último del combate ya y lo esquiva a Valar no le ha aparecido pero ha puesto la rodilla le ha puesto la rodilla y sumisión otro remate de Brawl Lender sumisión y se rinde Pordeo Pordeo se rinde Valar primer campeón de Troxia el final del combate que podría ganar los 4 cualquiera de los 4 y al final Valar con la sumisión ni siquiera con el F5 ha hecho rendida Pordeo increíble no sé cuánto de los combates al final creo que unos 20 minutos porque entre la entrada y tal creo que unos 20 minutos el combate por ahí y ahí está el increíble cinturón de True Skaters Valar primer campeón espectacular si queréis más vídeos así del W dejar un like creo que ha quedado bastante guapo la verdad haces combates y simulándolo me había planteado también hacer alguna serie no sé si lo haré de hecho a lo mejor lo empiezo ahora en directo de hacer como una serie por YouTube del modo carrera con mi luchador y tal como el modo historia del juego podría estar bien pero bueno por aquí el vídeo dale like y adiós lo haré no sé si lo haré